Con esta sintonía y una joven pilar calzada al frente, comenzó sus emisiones el programa Tecnópolis hace ahora 15 años. Años en los que el programa ha ido creciendo y mejorando para ofrecer la mejor información a sus innumerables seguidores. Han logrado dar calor y color a un mundo, el de la ciencia y la tecnología, que a menudo parece frío y gris, y quieren seguir haciéndolo con ilusión. Hoy, Ana Jauregui, es la cara visible del programa hoy en día. Con anterioridad han realizado esta misma función otras cuatro profesionales, tanto desde el plató como desplazándose al lugar de la noticia. 403 programas, 1.200 reportajes, 2.500 protagonistas e incontables seguidores. A todos ellos, gracias.